Empezamos con el tema número 4, elementos para evitar la incertidumbre. Se reitera en este punto que la incertidumbre es un proceso que sin duda alguna va a atravesar la organización institucional. El reto está en cómo se evita la incertidumbre o cómo se afronta la incertidumbre. Para ello es fundamental reconocer actuaciones que minimicen los impactos de la incertidumbre dentro de los procesos que se desarrollan en la institución. Para ello se van a compartir 8 elementos que pueden considerarse claves para actuar ante la incertidumbre. Se comienza entonces mencionando que la falta de experiencia de los profesionales que participan de la institución puede ser uno de los elementos que propenden en la incertidumbre. Esto se puede evitar generando planes de fortalecimiento que le permitan a los profesionales profundizar sobre sus funciones, reconocer las características de su rol y los objetivos, todo ello encaminado al alcance de las intenciones institucionales. La escasa colaboración o falta de apoyo puede ser otra causante de incertidumbre. Para prevenirlo se considera importante vincular a todos los actores de la comunidad educativa en los procesos institucionales, sin recargas y sin subestimar sus aportes, de manera que se logre comprometer a todos los participantes, para lo cual es necesario tener definido claramente el objetivo y las formas de participación de cada uno para la obtención de éste. De acuerdo con el contexto y las interacciones, pueden presentarse necesidades diferentes, por tanto deben gestionarse proyecciones con un amplio rango de opciones que mantengan como centro el objetivo definido y sobre el cual gira todas las acciones que se planteen. Es decir, el objetivo debe ser claro y alcanzable desde diversas alternativas que puedan considerar las necesidades de todos quienes están vinculados en la institución y en la comunidad. Algunos de los aspectos mencionados hasta acá, tales como la falta de un objetivo definido o las necesidades diferentes, pueden ocasionar la falta de continuidad del equipo de trabajo, lo cual genera situaciones de incertidumbre respecto a las obligaciones o procesos que lidera cada una de las personas. Por tanto, se reitera la importancia de generar una vinculación efectiva y afectiva con el equipo de trabajo institucional. Asimismo, es necesario consolidar con regularidad la información y los procesos que cada uno realiza en tanto estos surgen de la institución para la institución y debe hacerse un seguimiento constante de los productos obtenidos por cada una de las personas que lidere algún proceso. Finalmente, el desconocimiento del impacto de las acciones que cada una de las personas genera es uno de los elementos que deben minimizarse. En tanto, al tener de manera clara y explícita el objetivo definido y al ser éste compartido con todos los integrantes del colectivo, será claro para todos los fines sobre el cual giran las acciones que se plantean. Por otro lado, es importante considerar la planificación como elemento fundamental para evitar la incertidumbre. Esta planificación que orienta el proceso de gestión estratégica debe contemplar escenarios externos y transaccionales para identificar posibles situaciones de incertidumbre. El escenario externo corresponde a considerar ámbitos o procesos que no están directamente relacionados con las acciones y propósitos que se desarrollan en la institución, pero que pueden representar posibilidades de incertidumbre. Ejemplo de ello son los cambios geopolíticos, tecnológicos o sociales. El escenario transaccional hace referencia a reconocer los procesos que inciden directamente con los propósitos de la institución, tales como las orientaciones de las políticas públicas en educación, perspectivas del mercado laboral, vinculación de los estudiantes a los programas. Se deben generar planes organizados con actores responsables de liderar las acciones que se definan, valorar de manera permanente la posibilidad de acercarse a una u otra situación y activar las redes a las que haya lugar para minorizar los riesgos de la incertidumbre, revisar como otras instituciones con características similares están planteando perspectivas ante estos escenarios para ir valorando con antelación posibilidad de ajustes o fortalecimientos de lo que se defina. Mantener en la planificación elementos de los dos escenarios aumenta la capacidad de decisión y aumenta la velocidad de reacción, logrando que las acciones sean pertinentes y objetivas con capacidad de ajuste permanente. Les invitamos a revisar si en las planificaciones que hemos realizado en las instituciones hemos contemplado estos escenarios. De ser así, revisemos en qué momento estos planes han permitido afrontar situaciones para las que quizá no estaban planteados pero que favorecieron la comprensión de lo nuevo y permitieron una reacción más rápida y adecuada.